Y nos acercamos a apoyar la lista del doctor Mario Papaleo, que es por el Frente Progresista Cívico y Social, donde nosotros tenemos el primer concejal, Omar Tejeda, es un amigo y conocido de Matilde, sus raíces y su tío, su papá, nacieron en Matilde, así que estamos apoyando estas candidaturas. Vienen muy, pero muy bien. Están fundadas las esperanzas en que haya un cambio y que sea Papaleo el futuro intendente. Y en este caso, Omar va a ser el primer concejal. En su caso, digo, apoyando explícitamente ya la línea que lidera Pablo Hapskin, ¿no? Digo, dentro de este sector del Frente Amplio Progresista, que lleva como candidato a senadora a Rubén Justiñani. Sí, justamente, en el espacio de Pablo Hapskin, el espacio, creo, intendente de Rosario, que no es poco, y apoyando la lista del FAP, Frente Amplio Progresista, donde el candidato a senador es Rubén Justiñani. En el caso de este apoyo explícito a Sauce, digo, ¿hay temas comunes? Son linderos, Matilde y Sauce Viejo. ¿Hay temas comunes que se puedan abordar? Sí, estuvimos trabajando y se está conversando cómo vamos a manejar el tema de las aplicaciones, por ejemplo. Vos sabés que tenemos nuestro pueblo justo en el límite con Sauce Viejo, por lo tanto es un tema que hay que tocar. Ellos tienen un proyecto muy interesante también en relación a residuos, a reciclado de residuos, y estamos escuchando a ver qué es lo que están haciendo o cómo lo van a llevar adelante y qué es lo que van a hacer. Para ver si se pueden acoplar a mí. Ver, sí, sí, sí. Tenemos las posibilidades. Tenemos la ciudad de San Carlos Centro a unos kilómetros, tenemos a Sauce Viejo también a unos kilómetros. Ver a ver cómo podemos de alguna manera unirnos, juntarnos, ver, para darle forma y sostener el medio ambiente. Hoy se necesita asociarse entre las propias comunas para buscar soluciones conjuntas, no individuales. Sí, aparte son comunas que están pegadas, son municipios que están pegados y las realidades, por lo menos en lo que significa a la parte zonal, son muy parecidas. Nosotros en Matilde tenemos diferente en relación a sociedad, o sea, la parte socioeconómica por ahí difiere lo que es San Carlos Centro, por ejemplo, Matilde, y lo que es Sauce Viejo. En ese sentido, ahí se notan las diferencias. Hay que buscar coincidencias. Sí, sí, sin duda que tenemos más coincidencias que disidencias en este caso.